Suena el viento, suena el viento, suena, resuena el aire, el aire llorando, lágrimas del cielo suspirando, el amor se ha llamado, lejos del mar, ruge el mar, suena el viento agitado, suspirando al aire, el aire levanta el albero, el amor que anida su corazón en tierra de albero dorado, solo agradece su llanura, el viento aclamando, suena el amor verdadero, amor lejos del mar, ruge las olas altas, embate las costas, solviantando, suena el viento, suena, resuena el aire, exclamando el amor verdadero, el amor agradece su brisa, cerrado, cerrado está el corazón, suena, suena el viento, allá a lo lejos, ruge el mar, mar azul del amor abrazado.